Estoy presentando mi disco que es J-Pop en español. Todas las canciones yo las escribí y es una mezcla de pop en español con japonés y obviamente con inglés porque sabemos que los japoneses siempre le ponen titulitos en inglés y siempre hacen uso de esto, lo sabemos, ¿no? Y está chido, ¿no? Y que tenés. Entonces, pues eso es lo que quise hacer, una mezcla pues para difundir el J-Pop, así como ahorita le está sonando fortísimo como el K-Pop, ¿por qué no el K-Pop, no? Entonces, espero que les guste. La canción, mi primera canción, pues habla del primer título de mi disco se llama Make Me Meow. Así como un gatito. Se llama Make Me Meow. Y espero que les guste. Y bueno, más adelante vamos a cantar alguna otra canción que a lo mejor se sabe en japonés, ¿va? Bueno, a ver, ¿qué les parece? ¿Ya venga? ¿Tienen por ahí Make Me Meow? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En Japón, ¿cómo se dice esto? Bueno, es pesado, ¿sale? Ahora lo compreso, no es acción ni tiempo Y desde el principio era el sol y no ¿Qué no pensaría? Pues en esta fantasía La vida encontraría, ya estoy aquí todo el día Pensar, mis labios es total El paradiso y termina Mirar, mis ojos, oh, no, no El universo, no, 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 no No hay ansiedad, ya se me hayan imediatamente Se me ha conocido, se me quise más adelante Estas estudiando, cuando yo a ti me prendo El rato al frente de mis ojos en el cielo Comenzar tus labios es tomar el paraíso Y recordar, mirar tus ojos son dentro del universo Y mirar tus labios es tomar el paraíso Y recordar, mirar tus labios en el cielo Con solo un ratito, tanto se cristalizó Me ganas de cariño, tú eres mi libro Besar consecuencia, besar en tu presencia Llegarme con tu esencia, con magia, mi bandera Besar tus labios es robar Preparar el sol de ternura Mirar tus ojos, contemplar el universo Tus vidas y tus besos, las cosas puedo abrir Con elero, todo, tanto elano, tanto ¿Vas es un amor? Condice su skin, adiuate, brina, intese mete, i'm stay so much Just in your lips, just feel, just in your arms I love you in the world where I miss out Tus labios es como el paraíso De la vida, de la vida Tus ojos contemplan el universo Y las vidas entre tus manos Y las vidas, de la vida Y todos los que no tienen unido Tus labios es como el pana mais Nosally en este astronomía Bueno! Gloria! Atác nhi, catchi, bora! Atác nhi, catchi, bora! Pippo, bora! Pippo, bora! Politécnico, politécnico, Gloria! ¡Bravo! ¡Muchas gracias por la invitación! Y bueno, espero que nos sigamos en contacto. Estoy en Facebook, tres páginas, Sini Takahashi. En Twitter, Sini Takahashi, arroba Sini Takahashi. Página oficial, Sini Takahashi. Y estamos moviéndonos mucho, acabamos de presentarnos en la TVT. Va a seguir la mole. Van a haber muchísimas cosas nuevas. Y al final les damos ya el disco completo. Entonces, espero que les guste mucho. ¿Todo trae algo de japonés? Entonces, seguimos en contacto. ¡Gracias! ¡Muchas gracias!